Este es el postre más viral y delicioso que verás en tu vida. Si estás cansada de probar lo mismo entonces esta receta es para ti, te enseñaré paso a paso de cómo prepararla. Para realizar este postre, vamos a necesitar la mitad de una sandía. Para empezar, vamos a sacar toda la pulpa y la colocamos en un recipiente mediano. Recuerden que debemos sacar toda la pulpa y no debe quedar nada. Al momento de terminar les recomiendo secar la parte de adentro. Y es así como nos debe quedar, la reservamos para usar al final. Ahora necesitaremos la cantidad necesaria de fresa. En mi caso usaré más de un kilo. Ahora a cada una le sacaremos sus ramas. Amigos, para medir bien, es importante llenar todo el molde de sandía con nuestras fresas. Solo así conseguiremos que nuestro postre salga perfecto. Ahora lo que haremos es cortar cada fresa en cuatro partes hasta terminar. Mientras voy haciendo este paso, me gustaría saber de qué país o ciudad nos estás mirando, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Ya cortado en cuatro partes reservamos. Ahora vamos a necesitar 40 gramos de gelatina sin sabor, también conocida como colapis o grenetina en otros países. Y la vamos a agregar a un recipiente pequeño. Ahora agregamos hasta cubrir toda la gelatina sin sabor. Luego hidratamos por unos segundos y reservamos. La grenetina o gelatina sin sabor regenera las articulaciones, tendones, cartílagos, piel, hueso, cabello, muslo, entre otras. Por eso además de ayudar nuestros postres es de gran ayuda para nuestra salud. Ya hidratado reservamos. Ahora mismo en un bol mediano vamos a agregar 300 gramos de gelatina sabor a fresa. Ahora agregamos medio litro de agua caliente y mezclaremos continuamente hasta que la gelatina se disuelva por completo. Ya disuelta le vamos a añadir medio litro de agua fría y mezclamos hasta que se integre por completo. Ahora agregamos la gelatina sin sabor que hidratamos. Les recuerdo que la gelatina debe estar hidratada y mezclamos constantemente hasta que se disuelva. Ya disuelta la vamos a reservar por un momento. Ahora vamos a agregar la sandía. En una tabla y le vamos a quitar la parte de abajo para que tenga estabilidad o la podemos colocar dentro de un bol. Ahora dentro de ella colocamos todas las fresas y agregamos la gelatina que preparamos. Y con la ayuda de una cuchara vamos a mover con cuidado. Amigos es muy importante llenar todo el molde de la sandía con las fresas. Ahora la vamos a cubrir con un plástico, recuerde que este paso es opcional, en mi caso yo lo tapo, porque en la nevera tengo muchos olores y así evitará que el olor se pegue a nuestro postre. Ya cubierto nuestro postre lo llevaremos a la nevera por 3 horas o toda la noche. En mi caso lo dejé toda la noche. Pasado el tiempo, sacamos y cortamos los bordes para que quede parejo. Y ya nuestro postre está listo, solo nos toca cortarlo con mucho cuidado. Y lo importante para que te salgan cortes perfectos es que los cortes por la mitad, así como lo estoy haciendo. Mira como se ve, quedó increíblemente deliciosa, estoy segura de que cuando lo pruebes lo amarás y no solo eso, tus amigos e invitados te pedirán la receta. Además, a los pequeños de la casa les encantará. Este es el resultado de nuestra receta de hoy. Hemos preparado un delicioso postre para disfrutar con la familia. Espero que realices esta receta en casa, pero me gustaría que calificaras esta receta del 0 al 10, para saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra, delicioso postre, para saber que viste la receta hasta el final. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Gracias por ver esta receta.